Buenos días y bienvenido a la iglesia de Webbine. Es un placer que estén aquí con nosotros otra vez este día, el 24 de mayo. Si es tu primera vez aquí con nosotros, bienvenidos. Me llamo Diego Jones y soy el pastor aquí de esta iglesia. Y para que sepan, estamos viendo el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Y la semana pasada estuvimos viendo nuestros tesoros. ¿Dónde está tu tesoro? Jesús dice en Mateo 6, versículo 21, Donde hay tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Hoy vamos a ver tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Y va mano en mano a tu tesoro. Entonces vamos a ver aquí, les quiero invitar que abran sus Biblias aquí a capítulo 6, comenzando con versículo 25. Y lo voy a leer, así dice. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, como se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembren, ni cosechen, ni almacenen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial les alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupen por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilen. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se ha robado al horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué comeremos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, ten primeramente el reino de Dios y la justicia y todas estas cosas les hacerán las malas. Por lo tanto, no se angustien por la mañana, el cual tendrá sus malas. Cada día tiene ya sus problemas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias este día y gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Y te pedimos, Señor, que tú nos alimentes, que abras nuestras mentes y nuestros corazones. Te pido que me des tus palabras, que digas solamente lo que tú quieras y nada más. Y Padre, que tú traigas convicción y ánimo y anhelo. Padre, que tú brindas nuestros corazones con tu palabra que es viva y es eficaz. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí les tengo una pregunta. Antes de meternos aquí en este pasaje aquí, pero esta es mi pregunta aquí. ¿Cuáles son las cosas en tu vida por lo cual te preocupas? ¿De qué estás preocupado? Imagino que hoy en día en la pandemia, en lo que nos encontramos, que hay muchas cosas por lo cual estás preocupado. Yo he sido preocupado de muchas cosas. Mis finanzas, el futuro, también la enfermedad, si me voy a enfermar, a mis hijos, mi esposa, todas estas cosas. Sí me he preocupado muchísimo. Y para algunos de nosotros, hemos pasado por un valle enorme y fuerte. Algunos de nosotros nos hemos afirmado con el COVID. Para algunos de nosotros, tenemos amigos o familiares que a lo mejor se han muerto. Y ha sido muy pesado y muy difícil. Y no ha sido fácil. También para algunos de nosotros, a lo mejor hemos perdido nuestro trabajo. O han cortado un poco del pago. O mucho del pagado. Y no hay futuro para nuestro trabajo cuando comienza de nuevo. Y eso nos hace preocupar muchísimo, muchísimo. Pero otra vez, Cristo nos está enseñando aquí y nos dice, no se preocupen. Pero tengo una cosa que quiero compartir con ustedes. Y hice una encuesta, bueno, hice una investigación en el Google, acerca de cuáles son las cosas por las cuales nos preocupamos. Y esas son las cosas por las cuales la gente, nuestra sociedad, se preocupan. Se preocupen por el futuro, la seguridad, el dinero, por su familia, por su esposo o su marido, por el trabajo, también por relaciones personales, por la dieta y cómo anda uno en su salud. También se preocupen de envejecerse, de ya estar más grande. También se preocupen la gente de cómo tratar con las preocupaciones. Pero a ti, ¿de qué te preocupes? La verdad es que los psicólogos nos han dicho que casi 95% de las cosas por las cuales nos estamos preocupados ni pasa, ni nos pasa. Fíjense bien, 95% de todo lo que nos preocupamos ni nos pasa. Increíble, ¿no? Que estamos tan preocupados de tantas cosas que ni son verdaderos, que ni son reales, que ni es una realidad que nos va a pasar. En la Biblia, la Biblia tiene más que 365 versículos que habla de la ansiedad y las preocupaciones y el miedo. 365. ¿Lo puedes creer? Es increíble. Y aquí tenemos este pasaje, Jesús, aquí en versículo 25. Ya lo leímos, pero Jesús nos está mandando dos cosas. Aquí en versículo 25 dice aquí, Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida o la bebida o la ropa? Fíjense en las aves del cielo. Hay dos mandamientos aquí en este pasaje. El primero es esto, no se preocupen. Lo otro es fíjense. Como les dije, Jesús dice aquí, No se preocupen de lo que comes, de lo que bebes, de cómo te vas a vestir. Las cosas básicas. Pero desgraciadamente y muy tristemente, aquí en nuestra cultura, muchas veces somos tan preocupados de las cosas que queremos y no de las cosas que necesitamos. Y hay una gran diferencia. Pero toda la Biblia nos dice, No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Una pregunta para ti. Y imagino que ya sabes que muchas personas marcan sus Biblias con una pluma, un lápiz. Cuando están leyendo, lo marcan, subrayen cosas, o hacen un tacho aquí, o una marca aquí de un versículo, o unas palabras que les llaman la atención. ¿Y sabes cuál es el versículo más marcado en la Biblia? ¿Sabes cuál es? Es Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y quiero invitarte que abras tu Biblia, si tienes una Biblia, Filipenses. Es una carta muy pequeña aquí en el Nuevo Testamento. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Fíjense lo que dice aquí. Y esto es el versículo más marcado, más subrayado en toda la Biblia. Mira lo que dice aquí. No se inquieten por nada. Lo leo de nuevo. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este es el versículo que es más marcado en toda la Biblia. No se inquieten. ¿Por qué somos tan dados a las preocupaciones los seres humanos? La verdad, la verdad, es una cuestión de confianza y de fe. Confiando en el carácter de Dios y también confiando en su palabra. Aquí, volviendo a Mateo capítulo 6, versículo 25 y adelante. Jesús nos manda. No se preocupen de la comida, de tu ropa, de la bebida, qué vas a comer y beber y cómo vas a vestirse. Pero Jesús nos da dos ejemplos muy importantes. Dice, fíjense bien en las aves del aire. Fíjense bien en los lirios, la hierba del campo. Y Jesús nos dice, pues fíjense en las aves. Ni siembran, ni cosechen, ni guardan su comida, ni almacenan, ni nada. Pero nuestro Padre celestial los alimenta. Y los aves del aire son algunas de las criaturas más insignificativas en todo el mundo. Son importantes porque nuestro Padre los conoce. Y dice Jesús en Mateo también, cuando un pájaro se cae y se muere, nuestro Padre sí sabe. Son importantes para Él. Pero es una comparación que Jesús está diciendo. Si nuestro Padre celestial alimenta y protege y cuida a las aves del cielo, ¿cuánto más a nosotros, sus hijos y sus hijas? ¿Sabes que la Biblia nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios? Dios, somos la única creación en todo el universo que ha sido creado a la imagen de Dios. Somos, valemos tanto, somos tan valorosos en los ojos de Dios. La Biblia dice que Dios ha tatuado nuestra imagen en la palma de sus manos. Y la Biblia dice que Dios nos compró con la sangre de Jesucristo. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, ¿que no valen ustedes mucho más que ellas? Y la respuesta es sí. Entonces, si Dios provee para las aves, ¿cuánto más va a ser para nosotros? Y luego el otro ejemplo son los lirios. Donde Jesús dice, fíjense en los lirios del campo y los compare con el rey Salomón. Y el rey Salomón era el rey de la historia de Israel. Era el rey más fuerte, más famoso y más rico en toda la historia de Israel. Salomón era uno de los hijos de David. Y después del rey David que se murió, Salomón subió a ser el rey de Israel. Y Jesús está diciendo, pues mira, los lirios del campo que crecen hoy, mañana ya se mueren, ya son arrojados al fuego porque ya se han sacado. Ellos son mucho más vestidos que el rey Salomón en toda su gloria. Y luego Jesús los compare también. Y si nuestro Padre Celestial se viste a los lirios, la hierba del campo así, ¿cuánto más a nosotros? Como norteamericanos, la verdad, nos enfocamos demasiado en nuestras queridas y no en nuestras necesidades. Muchas veces somos tan preocupados de las cosas que queremos y no en las cosas que necesitamos. Otra vez, las prioridades. Otra vez los digo, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Qué es lo que atesoras? ¿Cuáles son tus prioridades de tu vida? Mira lo que Jesús dice aquí. Jesús dice aquí, gente de poca fe, no saben que tu Padre Celestial sabe todo lo que necesiten. Es el fin del versículo 32. El fin del versículo 32 dice que nuestro Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Él sabe todo lo que necesitamos. Él sabe. Y eso nos hace recordar del versículo 8, cuando Jesús habla de la oración. Y Jesús dice que antes de pedir a nuestro Padre, ya Él ya sabe lo que necesitamos. Y nos invita a que entremos en su presencia con confianza. Entonces, este pasaje que nos da mucho ánimo sabido, que nuestro Padre, si Él va a cuidar y proveer para las aves del cielo y para la hierba del campo, cuánto más a nosotros. Pero como dije yo, muchas veces es cuestión de confiar en el carácter de Dios y confiar en su palabra. Crees en Él, confías en lo que Dios dice, confías en quien es Dios. Y fíjense bien lo que al fin de este pasaje aquí, Cristo dice en versículo 33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios. En vez de preocuparse, debemos buscar primeramente el reino de Dios. Prioridades. ¿Qué cosa o qué persona está en el primer lugar en tu vida? Mi oración por ti y por mi hermano y hermana es que sea Jesucristo. Y mi oración por nosotros es que busquemos primeramente el reino de Dios. Lo que Él quiere, lo que Él dice, lo que Él anhela, que nosotros mismos lo busquemos. Jesús tuvo que llamar la atención a Marta, la hermana de María y de Lázaro. Una vez Jesús llegó a su casa y Marta estaba tan preocupada por todos los quehaceres que tuvo que hacer para recibir a Jesús y a sus discípulos. Y su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. Y Marta se indignó y vino a Jesús y lo reclamó a su hermana delante de Jesús. Y Jesús dijo, Marta, Marta, estás tan preocupada de tantas cosas, cosas muy buenas, pero no fueron las necesarias. Para ti y para mí, muchas veces nos preocupamos de tantas cosas y pueden ser cosas muy, muy buenas, pero son necesarias. Mi pregunta para terminar es esto. ¿Cuáles cosas en tu vida por las cuales estás preocupada? Otra vez, ¿cuáles cosas de tu vida por las cuales estás preocupada o preocupado? Jesús nos manda aquí en este pasaje que no nos debemos preocupar. Él dice, fíjense en las aves y en los lirios. ¿Qué quiere decir fijarse? Es meditar, es considerar, es observar, es tomar en cuenta. Y Cristo usa esos dos ejemplos, las aves y los lirios. Y si Dios provee para ellos, ¿cuánto más a nosotros? Y quiero que sepas, hermano y hermana, que tú vales muchísimo. Dios te ha comprado con la sangre preciosa de Jesús. Jesús, nuestro Padre Celestial, Él sabe lo que necesitas. Y Él promete que va a proveer todo lo que necesitas. Y lo que nos toca a nosotros es versículo 33, 34. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es la promesa? Dios va a añadir todo lo demás. Y lo que Jesús dice aquí en 34. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propias afanas. Cada día tiene ya sus problemas. No significa que no debemos planear para el futuro. No, planeemos para el futuro. Pero que no estemos preocupados por el futuro. Pero confiamos en el carácter de Dios, que es bueno, que es seguro, que es fuerte, que es fiel, que es perdonador, que es justo, que es santo, que es bondadoso. Dios es todo lo que necesitamos. Entonces, mi oración por ti y por mí es que nuestra prioridad en toda la vida, que sea Jesucristo y su reino y su justicia. Que tengas buen día. Dios te bendiga. Nos vemos hoy en ocho.